El comité que se ocupa del tema emitió una declaración de 50 puntos en la que pide al país que redoble sus esfuerzos para resolver la situación, exige por ejemplo reformas en la justicia. ¿Cómo trataste el caso? Ilustra el gran desafío al que se enfrenta el Estado mexicano. La organización internacional exige también un registro de personas desaparecidas, ya que no existen estadísticas precisas sobre el número exacto de desaparecidos en el país. Desde 2006 y a raíz del lanzamiento de una ofensiva militar contra los cárteles mexicanos, hay constancia de más de 22.000 desapariciones.